Hola, hola mis estrellas y mis estrellitas Bueno, pues la voz se me va, se me viene, viene y viene y se va Pero ahí voy, o sea voy porque como les digo, tengo un fuerte dolorcillo acá Aquí más o menos, pero ya ahorita con la antibiótica Pues ya se me está quitando porque me estaba corriendo por acá Así como que estaba caminando, así como que el dolor estaba caminando Se estaba dando un paseíto por todo mi cuello Pero bueno, ya estoy mejor y por eso no hice videíto ayer porque sí me sentía mal De hecho me tuve que meter al juego ahí a darles unas regañadas a mis habitantes Porque de plano, a veces necesitan sus nalgadas, hay que dárselas, ni modo Cuando eres líder tienes que aprender que a veces hay que decir No, así no quiero las cosas, por favor Ubications ¿No? Pero la ventaja que yo tengo, que muchos líderes no tienen Es que yo tengo un pueblo divino pues, divino, divino Son todos bellísimos, hermosos, miren Ya les repartí su premio porque ya, ya, ya estuvo bueno que les esté ahí rejuntando yo el premio ¿No? Ahí está, ya se los repartí Ya este, me pasaron el ID Porque les pido su número de identificación para que vean que sí es cierto que lo pido Ahí está, ya lo pedí Ando un mosco por aquí a ver si logro cazarlo Porque a mí me sale, a mí me pica un mosco Y a mí me sale una ronchota enorme, enorme O se me pone feo, feo, feo la piel cuando a mí me pica un mosco Yo no sé, soy alérgica a ellos Y bueno, de nada Pati, te mando un saludo Pati Cuídense, los tiempos están muy feos Vamos a pagar 10 para avanzar Ya casi llegamos, ya casi llegamos Ayer me sentía mal Siempre me pasa algo, se dan cuenta Como que, como que anda un espíritu chocarrero ahí atrás de mí Porque siempre me pasa algo para, para los, eh, los clientes O los, este, las visitas especiales que llegan como Laura, Diego, Estrella Fugaz O sea, siempre como que me enfermo, como que me pasa algo Pero vamos a romper con esas cadenas de malas vibraciones Sí, miren como me quedé ¿Se acuerdan que les, les, les dije de las especies? Bueno, pues así me quedé Casi guaraná, no me pedían Me pedían tapioca, zafrán, cardamomo, de todo Menos guaraná Y ahí se me fue quedando el guaraná Entonces miren, así quedé de pelar, pelón, 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 pelón Lo, lo maté No, no lo maté Eh, pobre mosquito, merece comer, ¿verdad? Que coma Ah, sí, pero no de mí Hay mucha gente allá afuera Ve, mosquito, ve a comer a ellos A mí no me comas Bueno, mis amores Vamos a seguir con la historia Ah Quería mostrarles que ya a Karo y a Bloom Eh, ya les entregué el premio Claro, con otro nombre Aquí está A ver si se ve Porque ellos fueron Aquí está Karo Karo, Karo, Karo Ahí está No se ve Bloom Pero ahorita les muestro el video Porque sí lo grabé Cuando los acepté Les di el Bloom es Yago Así que le di el premio Así que Karo y a Bloom Ya les di el premio Me falta una personita Pero esa personita Debe de saber Cuando lo quiere Dónde lo quiere Y cómo lo quiere Porque a lo mejor Está esperando que le repartan Su premio en su pueblo O no O si se sale de su pueblo Tiene miedo que no le vayan a repartir La parte que le corresponde De premio Y eso es Normal Mis amores Que tengamos ese miedico De que no nos quieran Dar nuestra porción Exacta Bueno, yo les repartí aquí el premio Porque ganamos Taca, 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 taca Hay personas que tienen Muchas personas honorarias Y todo Súper bien Súper bacán Qué bueno Les felicito Yo no tengo Muchas personas honorarias Y las pocas que tenemos Pues ahí estamos Miren ¿Ven? Qué bonito Y mis amores Mis amores hermosos Hay algo que yo no les había dicho Y se me pasó por completísimo 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 No sé cuántos lo saben Yo creo que muchos Pero esta Para los líderes Mis amores Seguimos en Liga Diamante Como ven Ganamos segundo lugar Cinco mil diamantes Pero como saben Muchos Se me pasó Darles esta información Le pican al globo Le hago así Y le aplico Donde dice globos Donde dice globos Le pico Y ahí lo pongo Como yo No está disponible Dice No está disponible En el maratón De festivales Ok Miren Ahí están los globitos Ahí están Pero no tengo Ninguno disponible A pesar de que El de navidad Ya lo debería yo Tener disponible Disponible En el maratón De festivales O sea Cuando venga Este maratón Yo debería tener El de navidad Abierto Porque ya Navidad pasó El de origami Pues ese es el que Se va a abrir ahorita Mis amores Así que En este maratón Que viene Que ya viene Que ya viene Que ya viene Que ya viene El viernes Si porque es primero Cuatro es jueves Viernes El viernes Ustedes como líderes Pueden cambiar La forma de su globito En el maratón O sea Ya viene el maratón Mis amores Así que Cambien la forma De su globito El que más le guste Si les gusta Este conejito De gatito O les gusta El de origami O les gusta Bueno no sé Los que ya Los que participaron En el maratón De navidad Deben de tener El globito de navidad Yo participé El de primavera Y participé En el navidad Como sé Si yo me los gané Muy fácil Muy fácil Muy fácil Vamos a Aquí Al maratón Que ha finalizado Le aprietas En el globito Le aprietas Aquí En los Bueno Aquí no Es en el pueblo Aquí está Entonces Como quedamos En cuarto lugar No nos los ganamos El globito De navidad Si me lo gané El de este maratón No me lo gané Quedé en cuarto lugar Así que no nos los ganamos Pero los que quedaron En tercer lugar Segundo lugar O primer lugar Pueden cambiar su globito Esta vez Yo no me gané El del gatito No me lo gané Miren Como ven No nos lo ganamos Ok Entonces el de origami Si quedamos en tercer lugar No lo vamos a ganar Así sabes Si te ganaste el globito O no te lo ganaste Vale Si tienes la posibilidad De cambiar tu globito Ahí lo puedes cambiar Y aquí puedes verificar Si te lo ganaste Yo no me lo gané Yo pensé que si me lo había ganado Pero no El de navidad Si me acuerdo Que si me lo gané Así que Actívenme Actívenme mis globitos O me enojo Ahora si mis amores Vamos a la historia Dicho esto Que era muy importante Muy importante Era una noticia Muy importante Después de que terminemos La parte de la historia Vamos a ver el video De donde entregué Los 500 Los 1000 Los 1000 diamantes Para que vean Que si es verdad Y que si es cierto Ahí la última pregunta Que hice De cuál es mi color favorito Hay un ganador Y ya le dije Felicidades Pero no me No sé si me ha escrito Porque desactivé Todas las notificaciones Porque me sentía mal Y ya no quería Que sonara mi teléfono La verdad Me sentía mal Y pues ya saben Que cuando uno Está solita Y se siente mal Pues 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 tocó Tocó Entonces voy a activar Todo otra vez Y listo Vamos a ver En donde nos quedamos Con Blame 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 Vamos a ver Mis tres diamanticos Dame mis tres diamanticos ¿Dónde está Klein 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 Lo ven Ustedes lo ven Ustedes lo localizan Acá está el del sobrerero loco ¿Le ha dado Lucas Un señuelo Para las palomas? Oh Es usted ¿Le ha dado Lucas Un señuelo Para las palomas? Sí Emily y yo Conseguimos atraer A las aves Perdidas Y a un fénix Pero en cuanto Vio mi arco Se transformó En cenizas Me imagino Que estaba horrorizado Tan mal Está el arco Bueno Con las palomas Se ve algo más presentable No pasa nada Si al final Vuelan Porque en ese momento Nadie mirará El arco ¿Y qué piensa hacer? También Pensaba Decorar El arco Con flores Pero No las encontré Porque alguien Ha comprado Todas las flores Que había en el pueblo Seguro que ha sido Elsa Pregúntele Por las flores No estoy seguro De que vaya a querer Compartirlas Pero no tengo otra opción Hablaré con Elsa Luego le cuento Cómo habrá ido todo Vamos con Elsa Ahí ya se va otra vez Ay qué chimba Estos se van a cada rato Así no hay manera De terminar la historia Por Dios O sea esperemos Que vuelva Vuelve Que viviste Y mi vida Se me va Ahí está Ya me dieron los ID Es importante Tener el número De identificación De tus jugadores Es muy importante Debido a que Con eso puedes verificar Si hacen trampa O no hacen trampa Había una persona Que se comunicó Conmigo Y me dijo Que había alguien En mi pueblo Que estaba haciendo trampa Y que Y que tanto vigilo A mi pueblo Que ni cuenta me di Entonces Y se burlaba Entonces yo decidí Pedirles el ID A todos otra vez Y mandarlos a verificar Otra vez Porque no es posible Que me mientan No me mientan No me mientan Ahora A partir de ahora Solo uso VIP 3 VIP 3 VIP 3 VIP 3 El que no sea VIP 3 No lo acepto En mi pueblo Hay un espacio En mi pueblo Pero solamente Si son VIP 3 Nada más Y por qué digo VIP 3 Mis amores Porque El VIP 5 Se puede hackear Lo puedes hackear El VIP 5 Y el VIP 3 No O sea Porque muchos No quieren el VIP 3 Quieren el 5 Porque es más Factible Que te den mejores premios Y mejores cosas Por eso hay que tener Mucho ojo Vamos a ver Si Si nuestro querido Klein Regresa pronto Aquí me piden Una tartaleta Me quedé dormida Les cuento Chisme Chisme Ayer según yo Iba a terminar Una tarea Y que me duermo Les quería contar Sobre mi vida amorosa Pero no Es muy sosa A ver mis amores No llega todavía Nuestro querido Klein Que está enojadísimo Con Elsa Porque Elsa Se compró Todas las flores Todas las flores Y si vamos con Elsa A ver si nos dice algo Le prometí a Maricruz Que entrara a mi pueblo Para que le diera yo Rubis Pero no ha entrado Aquí nuestra querida Petrovich Ay Petrovich Ha vuelto a hacerlo El que Quien le dijo No fui yo Era el El cálmate Para Felicia No era un calmante Para Felicia El que El que Quien lo dijo Quien se lo dijo No fui yo Era un calmante Para Felicia De que habla Y usted Del neufaltismo Ah si Ha vuelto a hacerlo Me escribió Elsa Pidiéndome ayuda Y le fabriqué un arco Cuando lo vio Se puso pálida Y el arte Tiene mucho impacto Sobre la gente sensible Ni que lo diga Pero a Klein No le gustó Hasta empezó a decir Palabrotas Sin importarle Que tenía Mi martillo mecánico Al lado Mi martillo Es muy sensible Podría dejar De funcionar Pero ¿Por qué fabricó Dos arcos iguales? ¿Y por qué Iba a querer Dos arcos distintos? Para la misma boda Además Felicia afirma Que el neufaltismo Es El renacimiento Del estilo clásico Y Klein quería Algo tradicional Y también Y también Que Si Uno se rompe Tendrán otro Exactamente igual Para reemplazarlo ¿Cómo Puede romperse Un arco metálico? Ja 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 Es una boda En esta clase De celebraciones Se rompen Cosas peores Créame O sea Qué onda Qué onda Con este tipo Me caías bien Petrovich Me caías bien Hasta ahorita De verdad Tú y tus ideas Macabras Vamos con Elsa No No dice nada Vamos con Mary Mary no está Mary no está Acá anda No Tampoco dice Nada Bill Vamos con las preguntas De Bill No las hemos hecho Tengo cinco Ok Ok ¿Qué personaje literario Se hacía La pregunta Ser o no ser El hombre invisible Romeo Hamlet Hamlet Obvio que Hamlet Ja 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 Si es que A ver otra ¿Cómo se llama La tinta invisible Que se puede ver Al calentarla? Sintáctica Sintomática Simpática Sinóptica Ay Sintáctica Ah ja ja Sintas Sintaxis Es una parte De la lingüística De la tinta invisible Es simpática Ah Esa sí No me la chavilla Vamos otra Que es un Kilt Un automóvil Pequeño Un animal Un tipo de pistola Es ropa Tradicional De los escoceses Yo creo que ropa No sé La verdad No tengo idea Uy La atiné Vamos otra pregunta Dice Ay no Le apreté Sin querer Rápido No se Vale Me queda una ¿Cómo se llama El caballo De Alejandro Magno Bucéfalo Sardinilla Rocinante Slim No sé No tengo Rocinante No sé No tengo idea No Este es el caballo De Don Quijote El caballo De Alejandro Magno Se llama Bucéfalo Vaya Vaya no lo sabía Hemos aprendido Hemos aprendido Aquí a aceptar Aquí a aceptar A la solicitud Así es como yo Entregó los premios Mis amores No hay de otra Así es la forma Porque pues yo no trabajo Para Melsoft ¿Verdad? Así que ya le acepté La solicitud Ahora nos vamos Al pueblacho A nuestro pueblacho Ahí dice Acepto el pueblo Ok Vamos Lo acepté en mi pueblacho Y nos vamos A el pueblacho A repartición de pueblo Vamos al edificio café Con dorado Y blanco Que normalmente aprieto ese La verdad No aprieto otro Y porque El otro De donde dice Closet Donde dice El festival Ya ven donde están Las carpitas De colores Que parece un circo Pues normalmente No, no voy ahí Aprieto aquí directamente Busco a Yago Y aquí Vamos a ponerle Los 500 diamantes Lo prometido es deuda Y aquí los entrego Tranquilamente Le doy a aceptar Sí Listo Y nos vamos Al pueblacho A la cafetería Otra vez Y ahí vamos a ver Exactamente Cuando se los entrego Ya saben Que los concursos Que hago Son Realmente Si entrego los premios Así que A la persona que ganó Por decir Que mi color favorito Era el azul Comuníquese conmigo Lo más pronto posible Ok Ahora vamos Con Caro Ahí está Vamos Lo mismo El mismo procedimiento Con Caro Le entregué Tuve que bajar El nivel De mi cafetería Para que Caro Pudiera entrar Fácilmente Y lo mismo Me voy al pueblo Primero tengo que aceptar En la cafetería Luego me voy al pueblo Y así O sea No es que se vayan A quedar en mi pueblo Simplemente van por su premio Y se salen con la misma Recuerden que no estoy Aceptando personas Que no sean VIP 3 Ok 500 Ahí está Vale Ahí está La prueba Fiaciente De que se los entregué Ahí está Ya hago Lo tuve que expulsar Para que pudiera entrar Caro Porque nada más Tengo un espacio libre Recuerden Un espacio libre Esta vez participaron Todos mis integrantes Estamos muy felices Porque llegamos Al millón De copas Al millón Si señores Llegamos al millón Por primera vez Así que No se les olvide Que estamos siendo Un pueblacho fuerte Así que Por eso Ya estoy pidiendo Personas VIP 3 en adelante No puedo Tener personas Que no sean VIP Mis amores Bueno Esta es la parte Que entregué El premio Y gracias Por participar Y me despido De ustedes Les mando Un fuerte Abrazo A distancia Dios me los bendiga Me los cuide Y me los proteja Recuerden Que son la otra parte De mi corazón Y sin ustedes Mi corazón No estaría Completo Así que El universo entero Me los llene De energía positiva Mis estrellas Y mis estrellitas Hermosos Adiós Adiós Adiós